Dios, pero no quiero perder mis amistades, las conozco desde niños. Si mal no recuerdo, hoy en la campaña, usted vino para que llorara por usted. Sí, pastor. Y si mal no recuerdo, cuando apenas puse mi mano sobre usted, usted se cayó al piso y vomitó pelos y estaba endemoniado. Si mal no recuerdo, estaba endemoniado. Sí. ¿Y por qué estaba endemoniado? Porque mis amigos me llevaron a las drogas y al sexo y a esto. Ah, entonces sus amistades son benéficas. No, déjales. Para predicarles, comience a predicar y luego vaya y les predica a ellos. El problema es que la gente quiere poner la carreta delante de los caballos. No, 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 todo tiene un orden. Primero sea lo que sea y la mejor forma de predicar no es con palabras, es con hechos. Tus amigos van a comenzar a ver, oye Abraham, ya no hueles a... Sí o no, sí o no. ¿Por qué? Te pega la señora, ¿verdad? Te regaña el pastor. Las amistades esas después se convierten en tus enemigos, te comienzan a meter presión. Uy, Yodit, esta semana andábamos acá, bien acá, y apenas le invitó, dice que su hermanía y él con los hermanos, y ya no habla así. Te regaña el hermano ese. ¿Qué le haces caso? Uy, Mario. Sí, Mario. ¿Cómo que ya no escuché esa música? Ay, ya no escuché esa música. ¿Cómo que no? ¿A ti te gustaba bastante? Ahora... Quien tiene un encuentro con Cristo, tiene una diferencia. Se le nota. Al día siguiente se le nota. ¿Cuántos de aquí, en estos pocos días que hemos estado ministrando, no porque haya sido yo, sino porque el Espíritu Santo se ha derramado de una manera diferente, han tenido un cambio en su vida? ¿Alguien me podrá decir alguno, hermano, sabe que yo no hacía esto? Yo ya no me siento así, yo ya no digo esto, yo ya no escucho esto. ¿Alguien me podrá dar un breve testimonio? Rápido, rápido. ¿Nadie? Tú, 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 a ver, a ver, a ver. Sí, sí, es algo que, es como dice Dios, para los jóvenes ahorita, para todos. ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido? ¿Cómo te has sentido? Es decir, uno, como que, ay, te sientes una parte, yo ponía, que ni una mujer, ni una mujer, ni blog, ni música, ni nada, que te dé delante de la gana. ¿Alguien más? Hermano, sabe que yo escuché una predicación que dio, o que dio la pastora, y, ah, pero al día siguiente, cuando oramos, pasaron, hubo un cambio en mí, yo me sentía así, yo venía con esto, yo me sentía así, a lo mejor estaba enfermo. ¿Alguien ha sentido un cambio? Yo sé que sí, pero yo quiero que ustedes sean valientes. ¿Alguien ha sentido un cambio? Yo sé que aquí ha habido cambios. Si no, entonces todo lo que hicieron en las administraciones era puro guato, como dicen en la huasteca, era puro rollo. Mario. Mario. Para esto, antes de venir aquí con nosotros, y Daniel, pues, el señor me mostraba que Daniel tenía algo para que mostrar, y dice, bueno, señor, tomando a la cara que pueda, entonces me empezó a predicar, me empezó a indicar a un hermano ahí, y el hermano tiene mucho, yo siempre, se le cuenta, voy a ir a mi leyes también, todo. Cuando, el sábado que me llamó, que me gustó a mí, ese sábado, a mí me, o sea, cuando yo iba a la iglesia antes, y todo, yo también tenía, me decía, señor, tienes el don de administrar, te iba a administrar a la gente, pero cuando alguien me dijo, cuando un verdadero, cuando tienes el verdadero don de administrar, tú no puedes escuchar, tú no puedes escuchar, o sea, tú no puedes decir que eres alguien y no ser, entonces yo decía, entonces no está bien lo que estoy haciendo, entonces yo lo dejé hacer, y dijo, ¿cómo voy a estar? Cuando estuvo en un poquito, empecé a dejar la música mundial, y cuando la empecé a dejar, yo decía que me sentí muy diferente, y que este terreno no lo había empezado bien, y cuando lo empecé a dejar, la música mundial, cuando empecé a dejar, se sintió una paz diferente, como si hubiera que quitar un peso de mi espalda, y me empezó a mostrar más y más cosas, más cosas del señor, más goles que me va a dar, y más cosas así, y dije, señor, bueno, adelante, adelante, aunque muchas veces se ha dicho, he caído, pero el señor me ha dicho, sí, mucha gente cae, y ahí se queda, y otra cae, sigue adelante, y después, y pues sí, también me ha mostrado muchos sueños también, y también sobre mí, más que nada me ha mostrado, que cuando usted empezó a decir que había iglesias, muchas veces no crecían, y que nada más grande, todo, el señor me ha mostrado que hay muchas iglesias que, bueno, el señor me ha mostrado y digo, hay iglesias que mueren por falta de conocimiento, y yo dije, señor, bueno, pues bueno, entonces, ¿qué quieres que siga yendo?, porque esto no es nada malo, no es algo que te vaya a pasar, porque mucha gente me ha dicho, ¿te vas a cambiar de iglesia?, es lo primero que estás buscando, y como yo a esta iglesia había venido antes y todo, y lo primero que me dijeron fue, ya te vas a cambiar la iglesia, ya no va a ser parte de nosotros, es clásico, y cuando el profesor me dijo que es porque me están, es de una manera que yo estoy preparando para... Exactamente, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por la vida de Abraham y de Mario, ¿alguien más?, en lo que ahí se decide hacer valiente contra su testimonio, le voy a poner un ejemplo, William, es de otra iglesia, ¿cómo se llama tu iglesia?, sí, Betel, Betel, métete en la cabeza, él es de otra iglesia, y lo voy a sacar de su iglesia, ¿verdad que no?, ¿verdad que sí?, no, no, él me dijo, hermano Eliezer, yo quiero aprender cosas, que no hay mucho que enseñarle, la verdad William, no tengo mucho que enseñarte, más que nada vivirlo, pero que bueno, ella habló con su pastora, mira hay un hermano que está predicando así, él está yendo, él es de su iglesia, pero más sin embargo, su pastora le da la confianza de venir, porque sabe que la palabra le va a ayudar, él es de su iglesia, aquí no sacamos gente de iglesias, buen punto, excelente punto que lo tocaste, no sé por qué lo tenía aquí, dije por ahí anda, alguien lo va a decir, lo dijo, que bueno, usted viene aquí a prepararse, usted cree que yo vengo aquí a... porque cuando la vine la primera vez, alguien lo pensó, por ahí no creo que alguien lo pensó, el hermano viene a quedarse con la iglesia, no, 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 no sé qué, bueno, sí, bueno, no lo voy a decir, hermano, Dios revela, créeme, cuando tú estás en el púlpito y Dios te está usando de manera diferente, llega el punto que Dios te dice, esta está pensando esto, esta está pensando esto y di esto porque esta está diciendo esto, ahora ve por qué cosas que decíamos les caía el saco, porque era para ustedes, así de simple, todo lo que decimos tiene un objetivo, yo no vengo a quedarme con, eh pastora, es mujer, ella no puede, yo me voy a quedar con la iglesia, no, 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 yo vengo a enseñar lo poco que sé, ese es mi objetivo, ese es mi ministerio, enseñar, he vivido cosas que otros no han vivido, gloria a Dios y creo que puedo enseñarles porque el día de mañana les va a hacer falta, cómo va a actuar el día de mañana, eh, Judith o, 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 o Javier, si entra, que me tocó, me tocó vivirlo, si entra a la casa de uno de sus amigos y está con la cuerda en el cuello a punto de colgarse, a punto de, ¿qué va a hacer usted? No te cuelgues, no te cuelgues, espérate, el hermano Eliezer, 84, 40, no, 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 es más, si le pasa, le voy a colgar, es en serio, le voy a colgar, a ver cómo le hace, ¿qué va a hacer? Nos ha tocado estar, ahora, ahora ven porque le digo que nos ha tocado oler a la muerte prácticamente, ¿qué vas a hacer? Entras a la casa de un joven con la cuerda, ya, aquí ya, ya, a punto, a un segundo de tirarse, ¿qué vas a hacer? En el nombre de Jesús, demonio de muerte, suéltalo ahora, ¿qué pasó? Abren como los ojos, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo deja el demonio, ahora, baja, ¿por qué ibas a hacer esto? Y vamos a ministrar en el nombre de Jesús y empieza a la guerra espiritual, demonio de muerte, demonio de suicidio, ahora fuera, teatro, reprendido seas, ¿qué van a hacer? ¿Podrían? Hermano, ¿cómo le hace? Este género no sale, sino con ayuno, oración y consagración, porque a todos les va a tocar. ¿Cuáles son los cinco ministerios que hay en la Biblia? ¿Alguien se lo sabe? William, ¿cuáles son? Pastor, evangelista, apóstol, maestro y profeta. Quiero que alguien me diga, ¿dónde está el don de liberación? ¿Dónde aparece? Todos lo tenemos. Dice, estas señales seguirán a los que creen. El ministerio de liberación, de sanidad, de liberación y sanidad, no está limitado a unos cuantos, es para todos los que creen. Estas señales seguirán a William, ¿tú crees? Sí, estas señales seguirán a William. Mario, ¿tú crees estas señales? ¿Las crees? Ok, entonces en el nombre de Jesús tú vas a poner manos endemoniadas y van a ser libres. ¿Usted cree esa palabra? Sí, entonces usted va a hablar por un enfermo y va a ser sano. Ah, que si el enfermo no quiere ser sano es broncadel, pero va a ser sano. Es la verdad. Estas señales seguirán a los que creen cómo van a actuar el día de mañana. La pregunta esta, ya para terminar, el joven rico no quiso dejar todas sus riquezas, le gustaban mucho, las quería, las amaba. Y se fue, no siguió a Cristo. Tiene la buena intención. Muchos de aquí tienen la buena intención de aprender más, de venir a la iglesia, de sentir paz, de obtener algo de parte de Dios. En estos días, en las iglesias, todo el mundo quiere obtener algo de Dios, Dios, pero pocos quieren dar. Pocos quieren dar. ¿Qué le darías a Dios? ¿Qué dejarías por Dios? Te voy a contar un testimonio ya para terminar. En tiempos de los Césares, en Roma, mataban a los cristianos. ¿Cómo lo van a volver a hacer? Dentro de poco, otra vez nos van a estar comenzando a matar, como en campos de concentración en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Es cuestión de tiempo. Va a pasar eso. Es bíblico. Viene la Biblia. Dice que agarraban a los cristianos, niega a Cristo, no lo niego, lo metían a los leones, que se los coman los leones. Tú vas al Coliseo Romano y se siente la muerte que hubo ahí. Eres cristiano, niégalo, no lo niego, crucifíquelo y quémenlo. Mataron millones, millones de cristianos en tiempos de los Césares, de César Neerón, específicamente. Dice que César Neerón era un hombre loco, estaba enfermo. Los Césares siempre estuvieron locos. Dice que a él le gustaba que pusieran una fila de cristianos, los quemaran y él pasar desnudo en medio de ellos. Estaba loco, estaba enfermo, era un hombre desquiciado. Estaba loco, así de simple. Dice que él, cuando veía a cristianos morir, le daba risa, le daba gusto y le daba a ver cómo se morían los cristianos. Dice que cuando iban a pasar a unas familias para que los mataran los leones, vi a una jovencita muy bonita que estaba llorando. Dijo, está llorando porque tiene miedo que la voy a matar. Eso me gusta, que me tengan miedo. Tráiganme a esa joven, ven para acá. Estás llorando porque te voy a matar, ¿verdad? Di que sí, porque cuando la gente dice que me tiene miedo, siento no sé qué. Estaba loco, sentía placer al ver que la gente le tenía miedo. Tienes miedo, ¿verdad? Di que tienes miedo que te voy a matar. Estaba enfermo. No César, no estoy llorando porque me vas a matar. Entonces, ¿por qué estás llorando? Porque tengo solamente una vida para entregarle a Cristo. Me gustaría tener dos para entregársela. Me gustaría morir dos veces por Cristo, no solamente una. Por eso estoy llorando. Me gustaría tener dos vidas para darle. El César dijo, no puedes dar a los leones. Ahí murió esa joven. No me importa, está con Cristo. Ella le hubiera gustado tener dos vidas para entregarle a Dios. Porque para nosotros, para el verdadero cristiano, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no hablo precisamente de muerte física, de que vengan y te maten. No, no, no. Recuerda que cuando aceptamos a Cristo, somos muertos una vez. Ya somos. Ahora, ese es el significado de ese versículo. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. ¿Sabes qué? El huicho, la Judith, la Sveidi, el Javier, el Mario, de este tiempo, no, no, no. No está dando resultados. Solamente estoy perdiendo tiempo porque estás perdiendo tiempo. Estás perdiendo años muy valiosos. Me gustaría regresar a mí. Tú tienes todo el tiempo todavía. Quiero hacer algo que Dios haga algo de mí. Hoy quiero que muera. Di tu nombre. Hoy quiero que muera Abraham. El viejo Abraham que sigue haciendo, impidiendo, quiero que se muera ahorita. Y quiero vivir en Cristo. Porque el que está en Cristo, la nueva criatura es. Y el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Tú mueres para ti, pero estás en Cristo, vas a vivir. Ese es el significado del nacimiento de nuevo y de la salvación. Ese es Abraham. Te lo digo porque me va a tocar explicarlo. No es un seminario de tres meses. Basura. Es el nacimiento de nuevo. Huicho, ¿no sabes qué? El huicho de hace como una semana, cayó en esto, falló en esto. La Judith de hace como un año o tres meses o siete meses, le ha ido tan mal a Judith porque, no hombre, hizo esto. A Ceci. Ceci ha tenido problemas con su mamá porque es bien así y así y esa. Mira, tiene un espejo. Oye, ese que está ahí está teniendo muchos problemas. ¿Por qué? Yo qué sé. Hoy tiene que morir. Así como esa joven le entregó una vida, tú puedes entregársela. Porque ha estado fracasando. El viejo William, el viejo Mario, el vieja Judith, el vieja Ceci. ¿Alguien quiere morir hoy? ¿Alguien quisiera morir hoy? Morir y nacer de nuevo. Ese es nacer de nuevo. Señor, hoy te quiero entregar. Quiero seguirte. No quiero tener solamente una buena intención. Quiero pagar el precio. Quiero dejar mi antigua vida.